Cierto tipo de ojos, características en las facciones y una forma muy particular de hablar. Cuando uno se acerca a ellos se da cuenta claramente que son diferentes, pero muchas veces lo que no se valora de ellos es esa capacidad para dar y recibir afecto, ni su espíritu o su fuerza para resolver problemas, su empuje para superar obstáculos cuando se les da las herramientas y la estimulación para su crecimiento. El síndrome de Down es una alteración genética que convive desde siempre con el ser humano. Uno de cada mil nacimientos son personas con síndrome de Down, o sea que nos puede pasar a cualquiera. Y ello quedante. Ahora, el tema es que hay que salir lo antes posible de este shock y entender que cada minuto es importante para el bebé con síndrome, porque hay un montón de cosas por hacer desde los primeros meses de vida. Todos los que integramos a Paz lo vivimos. Todos tenemos hijos con síndrome de Down y sabemos de qué se trata. Así que podemos entender desde el corazón de igual a igual esa familia que recibe un niño con síndrome de Down. Nosotros siempre decimos que la clave está en aceptar. Aceptar a la persona tal cual es. Es una persona que tiene síndrome de Down y que lo va a tener toda su vida. Que no es culpabilidad de nadie, es un error genético y le puede haber pasado a cualquiera. A partir de la aceptación vamos a empezar a trabajar con esa persona para sacar lo mejor de esa persona. Más allá de la patología que ellos tengan, ellos son personas que van envejeciendo, no pueden tener una vida pasiva porque no es reeditable para nadie y menos para ellos. Y ellos tienen que estar socializados, mezclarse con el resto de la sociedad, porque son parte de la sociedad, la sociedad tiene que aceptarlos tal como son. Y nosotros los padres tenemos que prepararlos para que ellos tengan una conducta donde las demás personas no los tengan que rechazar. Más allá de la patología por la conducta que tienen. Más allá de todo lo que hagan, siempre buscamos que ellos puedan disfrutar, que puedan ser felices, que estén disfrutando y gozando de lo que están haciendo. Fabio es como un trabajador más, se le da bien clara la consigna de trabajo, el plan de trabajo o la tarea que tiene que hacer cuando no la conoce, porque lo que es rutina a él no le tenemos que decir nada. Y a partir de ahí, si no entiende, te pregunta y si le salió bien de una, ya ningún problema. Fabio tiene buen humor, habla con todo el mundo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere. Me la mancho a las nueve, a las nueve, a las dos, y vengo, y vengo y ven venir acá y trabajar. ¿Y así estás contento? Sí, sí. ¿Estás contento trabajando? Sí, sí, sí. Ah, todo el día hago, me abro las frutas, y las frutas, me quimes, me gaseosa, se lo he pedido, ahora me comida. ¿Te gusta trabajar? A mí sí, me gusta. ¿Y te gustan tus compañeros de trabajo? ¿Te gusta trabajar en este lugar? Sí, sí. Mi experiencia es buena, no puedo no recomendarlo. Cualquier persona que quiera tomar o contratar un chico con capacidades diferentes, lo puede hacer sin inconveniente. Por mi experiencia hablo, porque Fabio es muy leve el problema que tiene y no tiene ningún inconveniente para desempeñarse y para el diálogo con la gente, con todas las tareas normales, puede hacerlas por lo menos Fabio. En realidad nosotros, como grupo de padres, fundamos la asociación porque en un momento de nuestras vidas se nos planteó el egreso de nuestros hijos de la escuela laboral. Entonces, bueno, cuando ellos se regresaron de ese lugar, nosotros nos vimos en la obligación de generar algún espacio para que ellos pudieran seguir desarrollando actividades y seguir desarrollando su potencial. Si en el seno de la familia no hay discriminación y los tratamos de igual a igual, conociendo sus limitaciones, la persona con síndrome se puede desarrollar perfectamente en sociedad, puede vivir incluida, puede estudiar, puede trabajar, puede hacer una vida totalmente normal.